En el vídeo de hoy veremos cómo se ha desarrollado la guerra de Ucrania durante el mes de septiembre. Analizaremos los avances en el campo de batalla, lo que pasa detrás del frente y los desarrollos políticos y diplomáticos en torno a este conflicto. Así que, bienvenidos al resumen mensual de la guerra de Ucrania. Durante el mes de agosto pudimos ver cómo la guerra de Ucrania se había calentado más que nunca, con un ejército ucraniano realizando una penetración de hasta 40 kilómetros dentro del territorio ruso, en Kursk, y cómo los rusos tenían dificultades para reforzar la zona a tiempo, y cómo sus refuerzos eran interceptados por misiles lanzados por los Jaimas, llegando los ucranianos incluso a embolsar a una cantidad considerable de rusos en la orilla sur del río Seim, a expensas de los suministros que les llegaban a través de pontones que los ucranianos se habían dedicado a volar por los aires. Así que, entonces, ¿cómo ha evolucionado el frente durante el mes de septiembre? Pues, en septiembre la batalla fue muy encarnizada, muy móvil. A principios de mes, la situación era muy positiva para Ucrania. Los rusos se encontraban a la defensiva en la localidad de Korenevo, donde las fuerzas de Kiev intentaron hacerse con el control del pueblo. Esta localidad, cercana al río Seim, es una de las más importantes de la zona, y si los ucranianos conseguían tomarla, su cerco a las fuerzas rusas al sur del río se cerraría aún más, al tener una posición defensiva de más calibre desde donde mantener el cerco. Con este objetivo en mente, a principios de mes, los ucranianos lanzaron un ataque directo sobre el pueblo, tomando la parte sur del mismo, pero sin lograr desplazar a los rusos de sus posiciones defensivas en el resto de la localidad. Posteriormente, las fuerzas de Kiev trataron de realizar una maniobra de flanqueo por el este, sobrepasando la localidad y embolsando a las fuerzas rusas en la ciudad. Esta maniobra, sin embargo, no dio resultados. El 9 de septiembre, los rusos desplegaron en la zona su primera brigada de calidad en la región, una brigada de paracaidistas, de lo mejorcito que tiene Rusia, y tenía el objetivo de detener el avance ucraniano en la zona, de liberar el embolsamiento en torno al río Seim, eeeh, imaginamos que reducir al máximo posible el territorio ruso ocupado por los ucranianos. El resultado de la llegada de las fuerzas rusas fue que los ucranianos tuvieron que retirarse rápidamente hacia el sur y el este, reabriendo de nuevo las comunicaciones rusas hacia la bolsa del río Seim y empujando a los ucranianos en dirección norte. Los ucranianos reaccionaron rápidamente a esto y contraatacaron nuevamente, esta vez desde la frontera en el sur, tomando unos kilómetros de terreno. Los ucranianos han realizado una operación muy limpia, mandando compañías de ingenieros con vehículos limpiaminas que abrieron brecha en las defensas rusas, para después introducir unos medios acorazados muy potentes, como los Leopard 2 A6 o los vehículos suecos CV-90. El objetivo de esta segunda ofensiva parecía servir como distracción a la ofensiva rusa en la zona, y así dar tiempo al ejército ucraniano a posicionarse en una buena línea defensiva y que pudieran llegar refuerzos para volver a retomar el ataque. Pero, en definitiva, el ataque sobre la zona de Kursk se ha estancado. Los ucranianos no han podido avanzar más. Más allá del frente de Kursk, en septiembre también vimos cómo se producían avances rusos en algunos puntos del frente como Kupyansk o Pokrovsk, aprovechando la falta de personal ucraniano. Durante este mes, los rusos mantuvieron sus avances progresivos, si bien no han sido nada comparables a los grandes avances ucranianos del mes pasado en Kursk. Algunas zonas se han quedado más o menos como estaban, como Chashivyar, donde los ucranianos habrían conseguido mantener sus posiciones. Algunas fuentes afirmaban que los rusos habrían podido generar una cabeza de puente al otro lado del canal que divide la ciudad en dos. Pero, de momento, no se puede confirmar este avance. No sería la primera vez que los rusos consiguen una cabeza de puente al otro lado del canal y posteriormente se ven obligados a abandonarla. En Buledar también se han visto avances mínimos al sur y al norte del pueblo, quedando la localidad expuesta a ataques por varios flancos. Pero, de momento, los rusos no parecen concentrar sus esfuerzos en esta zona. Los ucranianos también habrían conseguido éxitos en New York, donde habrían contraatacado y liberado un pequeño embolsamiento de fuerzas en la localidad. En Kharkov, a mediados de mes, recuperaron el pueblo de Novchansk, que se había mantenido en manos rusas desde que estos atacaron la zona en mayo. Es posible que el empuje ucraniano en Kharkov pueda ser resultado de que algunas de las fuerzas rusas en la zona se hayan dirigido hacia Kursk. Pero en las zonas donde las fuerzas rusas han alcanzado mayores éxitos serían en Kupyansk y Pokrovsk. La situación ucraniana en Kupyansk es muy complicada. Ya explicamos en agosto cómo la carretera que unía el este de Kupyansk con el sur estaba amenazada por la presencia rusa. Y si los rusos la cortaban, el suministro del este de Kupyansk estaría en peligro al tener que depender en gran medida de barcazas y puentes de pontones. Pues parece que los mayores temores de los ucranianos se han cumplido. Aunque los rusos apenas han avanzado, aparte de una pequeña localidad en el norte, la carretera del sur está a todos los efectos cortada debido a la artillería rusa. Y pensaréis, ¿cómo podemos saber eso? Pues se debe a que están empezando a circular imágenes de pontones ucranianos en el río Oskyl, que están siendo destruidos por drones rusos. Lo mismo que ha estado ocurriendo en el río Sein con los pontones rusos. Y es que ambos ejércitos están teniendo problemas graves para poder ocultar los pontones. Y, en el peor de los casos, defenderlos de los ataques del rival. De momento, los avances rusos en la zona parecen limitados. Pero desde luego, la logística ucraniana se ha vuelto mucho más compleja. Y quizás pueda ser casi imposible mantener el control sobre esta zona con la logística actual. Pero el frente donde Rusia está poniendo toda la carne en el asador es Pokrovsk. En agosto ya vimos cómo los rusos estaban acelerando sus avances sobre la zona, gracias a la escasez de personal ucraniano. Pues lo cierto es que durante este mes, los avances rusos no han parado. El momento más peligroso del mes se vivió a principios de septiembre, cuando los rusos lograron alcanzar el centro de la línea defensiva. Y si los rusos conseguían romper las defensas ucranianas, las fuerzas de Kiev no tendrían ninguna otra línea defensiva y tendrían que luchar por la propia ciudad de Pokrovsk. Los rusos llegaron incluso a acercar su artillería para poder realizar fuegos más cercanos. Lo que se vio reflejado en un aumento del número de bajas en sus piezas de artillería, ya que se las estaba poniendo en un riesgo mayor. Los rusos tienen prisa. Las fuerzas ucranianas de la zona están dando signos de agotamiento. Una parte importante de las fuerzas de Kiev se habría desviado a Kursk y la movilización general aún no está dando sus efectos. Los barros de otoño, la Rasputitsa, se están acercando. Y estos barros, estos lodazales, hacen muy complicados los movimientos de todo tipo de unidades y las fuerza a ir por corredores muy previsibles, a tiro de los ucranianos. Esperar a que estos barros se endurezcan con la llegada del frío tampoco es una opción, porque para entonces los ucranianos habrán reforzado sus defensas con las tropas de la movilización general, o como mínimo con nuevas fortificaciones. Por todo ello, los rusos tienen prisa por provocar una derrota a los ucranianos. Por cierto, recuerda que si te está gustando este documental, no te olvides de darle un me gusta bien buenardo y de suscribirte. Imagínate todo el trabajo que lleva este vídeo. Investigar, sintetizar, redactar, locutar y editar. Un trabajo monumental. Así que dale tú en like y suscríbete. E incluso, si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal y así ayudar, por una pequeña cantidad al mes, a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias. Durante la segunda semana de septiembre, las fuerzas de Kiev se reorganizaron y lanzaron un contraataque, eliminando el riesgo de la ruptura del frente. El riesgo de un colapso ucraniano en la zona había desaparecido ya, pero a cambio tuvieron que reposicionar efectivos de los blancos, que con el paso de los días comenzaron a ceder ante el avance ruso. Los ucranianos están mostrando signos de agotamiento en este frente, pero sí que es cierto que a finales de septiembre también se están mostrando signos de estabilización, después de un comienzo de mes muy peligroso para los ucranianos. También durante septiembre hemos visto artilugios de lo más singulares, como el dron ucraniano con un subfusil acá montado en el chasis, o quizás el dron más curioso de todos. El dron lanzallamas. Este dron ha sido utilizado por los ucranianos para despejar trincheras rusas, y básicamente haría uso de una granada de termita que iría echando su combustible encendido sobre el suelo, creando una sensación de que hay un lanzallamas escupiendo fuego. La termita se usa para soldar metal, así que imaginaros lo que puede hacer eso sobre un soldado de infantería. Más allá de las noticias del frente, este mes también ha tenido noticias políticas de importancia. El 17 de septiembre el Wall Street Journal publicaba una noticia donde estimaba el número de bajas militares en cada bando. Según la estimación del periódico, la guerra se ha cobrado ya la vida de 80.000 combatientes ucranianos y 200.000 rusos, mientras que los heridos se contarían por 400.000 en cada bando. En total, las bajas superan el millón. Esta catástrofe afectará a la demografía de ambos países, ya que la mayoría de los muertos serían hombres jóvenes sin hijos, en unos países que actualmente están ya con un claro declive demográfico. Y estas cifras son muy preocupantes. Y más si tenemos en cuenta que la guerra no ha terminado, y que en este cómputo no se tiene en cuenta a las víctimas civiles, que seguro que harían aumentar bastante estos números. Cabe preguntarse por qué los rusos tienen más víctimas mortales que los ucranianos. Y lo cierto es que hay dos razones claras. Primero, que los rusos han estado atacando durante más tiempo desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Y generalmente quien ataca suele tener muchas más bajas que el defensor. Y Ucrania solo ha tenido un total de tres ofensivas muy pequeñas. Dos de ellas exitosas y de una duración mucho menor que las rusas. Y la otra razón son las propias tácticas rusas, que en muchas ocasiones se sirven del uso de oleadas humanas, como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. O el hecho de que en muchas ocasiones dejan a su suerte a soldados heridos, como se ha podido ver en numerosas ocasiones en diferentes vídeos. El ejército ruso, heredero directo del soviético, da muy poca importancia a la vida de sus soldados si su sacrificio ayuda a conseguir los objetivos bélicos. A este respecto, este mes también ha sido testigo de múltiples ataques aéreos sobre la infraestructura civil ucraniana, como por ejemplo la central térmica de Kharkov, que fue atacada a principios de mes. Según lo afirmado por observadores de la ONU el 19 de septiembre, los repetidos ataques rusos han afectado al acceso a la electricidad, al agua potable y a la calefacción, al tiempo que han disparado los precios para los consumidores. Lo que podría provocar que, para el invierno, unas 500.000 personas se vean obligadas a desplazarse de Ucrania para poder sobrevivir. La cantidad de daño que está recibiendo la industria energética ucraniana podría haber causado la destitución, el 3 de septiembre, del jefe de la Agencia de la Energía Nacional de Ucrania. Si un nuevo director de la agencia puede cambiar algo, lo vemos complicado, porque solo un control más exhaustivo de los cielos podrá hacer que mejore la situación. Hasta entonces dependen de que los sistemas antiaéreos funcionen o de que los rusos fallen en su objetivo. Y relacionado con la superioridad aérea tenemos dos noticias, una buena para Ucrania y otra mala. La buena es que los polacos se han ofrecido a entregar los últimos MiG-29 que les quedaban en los almacenes. Este caza, aunque no es muy moderno, ayudaría a la intercepción de los drones y misiles que mandan los rusos. Y al mismo tiempo tienen la ventaja de que los pilotos y mecánicos ucranianos están familiarizados con ellos. Cosa que con los F-16 están teniendo problemas para entrenar a los pilotos. Pero no solo eso, es que el primer F-16 ucraniano en caer se produjo el 31 de agosto, perdiéndose tanto el aparato como el piloto. La razón de la pérdida del avión no está clara. Algunos hablan de fuego amigo de una batería de misiles Patriot. Otros hablan de un fallo mecánico. Mientras que otros dicen que pudo ser un error del piloto. En cualquier caso, el causante de la pérdida no fue Rusia. Lo que podría causar un cierto recelo en Occidente a la hora de mandar más cazas. Ya que apenas unas semanas más tarde de desplegar los F-16 se ha visto como su caro aparato era destruido por una negligencia. Los ucranianos se han apresurado a decir que no fue culpa del piloto. Pero también es cierto que ellos son los más interesados en que este accidente no fuera causado por el piloto. Porque esto significaría que estos necesitan más entrenamiento. Lo que retrasaría el despliegue de más cazas y pilotos en un momento en el que Kiev necesita hasta el último aparato. Ya que la situación se está poniendo muy complicada. Los rusos también consiguieron dar un golpe a la movilización ucraniana cuando el 3 de septiembre lograron alcanzar un centro de adiestramiento en Poltava. Falleciendo 51 soldados y dejando más de 270 heridos. Este ataque ha hecho saltar todas las alarmas. Y ha provocado una investigación. Ya que no hubo ningún tipo de aviso de la llegada de los misiles rusos. Lo que podría indicar algún tipo de sabotaje. O, más probable aún, de descoordinación. Pero hablando de misiles, los ucranianos tampoco se han quedado cortos en operaciones de este estilo. Porque el 18 de septiembre golpearon con drones el depósito de municiones de Toropets, en la región de Dver. En este depósito se guardaba muchísima munición rusa. Y el resultado fue una explosión tremenda. Tan grande que casi parece una explosión nuclear. Esta deflagración provocó que las autoridades rusas evacuaran parcialmente la ciudad. Las imágenes del momento y del resultado son impresionantes. Y desde luego demuestra la capacidad de los ucranianos de golpear objetivos de gran importancia en el corazón de Rusia. Y también el peligro de mantener almacenes de municiones masivos. Y en cuanto a las noticias políticas, la más importante la ha protagonizado el gobierno ucraniano. Que a principios de mes anunció una remodelación exhaustiva. Carteras como la de medio ambiente, exteriores, justicia o industrias estratégicas tendrán un nuevo ministro. Y esto se ha unido a las sustituciones que hubo en mayo en los ministerios de infraestructuras y agricultura. Zelensky necesita sangre nueva para poner en marcha su nuevo plan para ganar la guerra. Y cada uno de estos nuevos ministros jugará un papel clave en el mismo. Pero, ¿cuál es ese plan? Pues la verdad es que, aunque se está hablando mucho de ello, todavía no lo sabemos. Pero desde luego que planea ponerlo en marcha después de las próximas elecciones de Estados Unidos, en noviembre. Ya que este viajó a Washington durante la última semana de septiembre para reunirse con Joe Biden. Pero, quizás más importante, también con Kamala Harris y Donald Trump. Ambos candidatos a la presidencia de la Casa Blanca. ¿Se puede estar planteando una futura negociación después de noviembre? Pues, según dijo el 7 de septiembre el canciller alemán Olaf Scholz, Zelensky estaría de acuerdo con incluir a Rusia en una futura conferencia de paz. Otra pista podrían ser las declaraciones del director de la inteligencia ucraniana. Que afirmó que, según sus informaciones, los rusos consideraban que la guerra debía acabar entre 2025 y 2026 para evitar que el conflicto supusiera daños irreparables en la economía rusa. Si esta información es cierta, solo la sabe Putin. Bueno, y algunos más a su alrededor. Pero, en cualquier caso, no tardaremos demasiado en saberlo durante los próximos meses. Aún así, tendremos que esperar a las elecciones de Estados Unidos y al candidato que gane para saber cómo se producirán estas negociaciones o si realmente llegan a celebrarse. Mientras tanto, la guerra sigue y los movimientos diplomáticos alrededor de ella continúan. Putin visitó a principios de septiembre Mongolia para estrechar lazos comerciales con este país. La noticia podría pasar desapercibida si no fuera porque Mongolia forma parte de los tratados de la Corte Penal Internacional. Y este organismo tiene actualmente una orden de detención contra el presidente ruso. Una orden que no cumplió el país mongol. Esto es una muestra de cómo la guerra de Ucrania está erosionando el orden internacional. Y es que al menos uno de los gasoductos que Rusia y China están planeando pasaría por Mongolia. Y así Mongolia recibiría a cambio pagos por los derechos de paso y un gas bien baratito. Así que poderoso caballero es don dinero. Y podrás pensar, un plan sin fisuras, ¿verdad? Bueno, pues piensa que ese mismo papel lo cumplía Ucrania. Varios gasoductos rusos pasaban por allí en su camino a Europa Occidental. Y aún así, mira, Alemania y toda Europa han aprendido que una economía adicta al gas ruso barato es como pisar una mina. Pero bueno, si Mongolia quiere pisarla, pues ellos sabrán. Otra noticia destacada es cómo Estados Unidos estaría a punto de entregarle a los ucranianos misiles de largo alcance. Esto se produjo después de que saltara la noticia de que Irán mandaría misiles balísticos de medio alcance, los de tipo Fatah, a Rusia. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ninguno de sus aliados se plantean darle misiles balísticos a Ucrania. Solo le dan misiles de crucero. Y aquí hay que explicar la diferencia entre un misil de crucero y uno balístico. Un misil de crucero sería un misil más o menos normal. Se eleva hasta cierta altura y luego vuela paralelo al suelo hasta su objetivo. Su altura nunca es muy elevada. No suele llegar al kilómetro de altura. Es más, suelen ir a muy baja altura, para así evitar ser detectados por los radares. Sin embargo, un misil balístico se eleva hasta los 1.000 o incluso 2.000 kilómetros. Mucho más alto del alcance de los misiles antiaéreos. Es decir, llega hasta las capas más altas de la atmósfera. Y entonces inicia un acelerado descenso en el que puede alcanzar los 30.000 kilómetros por hora, siendo casi imposible derribarlos. Estos misiles llegan más lejos y son casi invulnerables, pero también son más caros. La verdad es que creo que Ucrania nunca recibirá misiles balísticos. Porque, desgraciadamente para Kiev, sus aliados llevan toda la guerra midiendo su ayuda con muchísimo cuidado. Si ya les cuesta darles armas para golpear dentro de Rusia, cerca de la frontera, imagínate darles armas con las que podrían atacar incluso en Kanchatka. Pero volvamos a los misiles iraníes. A cambio de estos misiles, Rusia proporcionaría más materias primas a la creciente industria iraní y posiblemente apoyo a su programa nuclear. Pero es muy sintomático que Rusia, heredera de una superpotencia como era la Unión Soviética, pionera en el desarrollo de cohetes, tenga que comprar estas armas a un régimen como el de Irán. También ha saltado la noticia de cómo una serie de compañías chinas de microchips habrían sufrido sanciones por parte de Estados Unidos debido a sus exportaciones a Rusia. Estados Unidos ha endurecido los controles de exportación de chips para evitar que lleguen a manos de los chinos o los rusos. También este mes se han podido observar algunos de los resultados de esta cooperación sino rusa, como por ejemplo el dron Garpilla A1, que se produce en Rusia desde julio de 2023 y que se han llegado a producir hasta septiembre más de 2.500 de ellos. Este dron está fabricado prácticamente en su totalidad con piezas y motores chinos. Este es solo un ejemplo de la creciente cooperación entre ambas potencias. Y es que, desde que comenzó la guerra, China ha ido aumentando su volumen de exportaciones hacia Moscú. Pero es que ahora, además, se ha ido un paso más allá. Del 10 al 16 de septiembre se produjo un ejercicio militar naval ruso-chino llamado OSEAN 2024. Este ejercicio es la maniobra naval rusa más grande realizada desde los tiempos de la Unión Soviética, con la participación de más de 400 naves, 40.000 tropas y se produjo en mares desde el Mediterráneo hasta el Mar de Japón. Otra noticia relevante ha sido dada por el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirsky, que el 15 de septiembre anunció que extendería un mes más el adiestramiento de los reclutas movilizados. Así como crearía una escuela de instructores para mejorar el adiestramiento. Esta noticia sorprende, sobre todo, de cara a la falta de personal que tiene Ucrania en el frente, en especial en Pokrovsk. No es la primera vez que Sirsky proporciona información falsa para enmascarar un movimiento, así que no es del todo descartable que veamos reclutas en el terreno antes de lo anunciado. Pero si todo va según lo dicho en los canales oficiales, aún estamos a unos meses de la llegada de los primeros refuerzos. Relacionado con la movilización, también nos llega desde Polonia que Varsovia está dispuesta a cortar los beneficios sociales de los varones jóvenes ucranianos que viven como refugiados en este país, huyendo de la guerra. Lo que también significa que huyen de la movilización. Se calcula que hay unos 4 millones de refugiados ucranianos en Europa. Y estos podrían venir muy bien a un país que actualmente tiene problemas de personal. Polonia no quiere ser la siguiente en ser golpeada, así que quiere que los varones ucranianos luchen por su país para que ellos no tengan que ser el siguiente muro de contención. Por otro lado, el 14 de septiembre se confirmó el intercambio de 103 prisioneros rusos por otros 103 ucranianos. Ambos grupos podrán volver a sus respectivos hogares y dejar atrás las penurias que seguramente habrán pasado. Los ucranianos parecen estar apostando todo lo que tienen a poder mantener sus ganancias en Kursk, mientras intentan mantenerse en sus posiciones en Donbass de una forma desesperada. Pero, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué crear un nuevo frente en Kursk cuando no tienen los efectivos para defender todo el Donbass? Pues, aunque en agosto teníamos más dudas, los acontecimientos de septiembre nos han aclarado un poco esta operación. Kiev buscaba dos cosas. Por un lado, atraer fuerzas rusas del Donbass para ralentizar el avance ruso. Y por otro lado, tener una moneda de cambio para una futura negociación con Putin. En cuanto a su primer objetivo, ha sido un fracaso parcial. No ha conseguido distraer fuerzas importantes desde el Donbass, más allá de los paracaidistas que están peleando ahora en la zona. La ofensiva de Donbass se mantiene o incluso se ha agravado después del ataque a Kursk. Aunque sí que hay que indicar que, al menos en septiembre, no ha caído ninguna localidad estratégica ucraniana en estos combates. En cuanto a usarlo como moneda de cambio, aún tenemos que esperar para ver si los ucranianos pueden mantener sus posiciones en Kursk. Que lo dudamos. Pero, si acaso lo consiguen, este terreno permitiría intercambiar ciertas cosas con Rusia en caso de una negociación. Pero tampoco se deberían esperar territorios muy importantes. Ya que ninguna de las localidades tomadas por Kiev son especialmente estratégicas. No podemos esperar que Rusia vaya a ceder todo un Oblast a cambio de esto. Y además, estamos hablando que esto podría suceder si Rusia se sienta en una mesa de negociación. Ya que cabe la posibilidad de que Putin decida mantener la guerra. Y, la verdad, veo poco probable que Moscú quiera negociar ya. Porque la importancia estratégica para Rusia de los Oblast capturados del sur es enorme. Y si quieres entender mejor esto, te recomiendo que veas el documental sobre la geografía de Ucrania que hicimos hace poco en el canal. Aprenderás muchísimo sobre los recursos naturales de este país y sobre la ambición geoestratégica de Rusia. Porque esta guerra la explica la geografía. Especialmente los recursos naturales y el medio físico. Y más allá de esta operación, cabe preguntarse qué futuro tiene esta guerra. Zelensky ha dado signos de estar dispuesto a negociar. Pero quizás los términos que reclama son demasiados para que Rusia se siente en la mesa. Y viceversa. Porque hasta ahora Putin ha exigido condiciones que Ucrania se niega a aceptar. También está el factor de las elecciones en Estados Unidos. Todos sabemos que Ucrania resiste gracias al apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y que el apoyo de ambos es necesario. El de Europa está asegurado. Pero el de Washington, no tanto. Si gana Kamala, ¿Estados Unidos presionará para que haya una negociación? ¿O le dará más cancha ancha? ¿Mantendrá la misma postura de la administración Biden? Y por otro lado, si gana Trump, ¿Abandonará Ucrania a su suerte? ¿La obligará a firmar una paz muy ventajosa para Putin? ¿O cabe incluso la posibilidad de que su iniciativa de paz sea rechazada por Putin y que entonces Trump, dándose un golpe en el pecho, redoble sus esfuerzos con Ucrania? Las incógnitas son demasiadas. Pero está claro que estamos cerca de un momento clave para la guerra. Solo los meses nos dirán en qué quedan todos estos indicios y si la guerra acaba pronto. O si, por el contrario, las partes se mantienen combatiendo durante un año más. Ahora es el momento de que nos des tu opinión. ¿Cómo terminará la batalla de Kursk? ¿Crees que los ucranianos han cumplido sus objetivos? ¿O piensas que los rusos pueden romper las defensas ucranianas en Pokrovs? ¿Todo cambiará cuando lleguen las nuevas oleadas de movilizados ucranianos? Os leemos en los comentarios. Con esto llegamos al final de este repaso por las últimas noticias del conflicto. Si has llegado hasta aquí, significa que el vídeo te ha gustado. Así que solo te voy a pedir que le des un me gusta, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. E incluso, si te ha encantado, puedes plantearte hacerte miembro del canal. Para así apoyar con una pequeña cantidad al mes, que podamos seguir adelante con este maravilloso proyecto de divulgación. Una pequeña acción como esta es fundamental para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias.